Los jóvenes de hoy en día definitivamente no queremos ser empleados Queremos menos horario de oficina, más independencia, vacaciones cuando nosotros queramos No cuando el jefe diga Y es que en cuestión de ideas, Steve Jobs me queda en pañales Yo la verdad tengo muchas, el problema es que no sé cómo concretarlas La pregunta es, si tengo tantas ideas como Walt Disney o Bill Gates ¿Por qué no tengo una casa en Miami, un yate, un Audi? La verdad me puse a investigar y esta fue la respuesta que encontré En el caso de Steve Jobs, la clave de su éxito era la pasión con la que hacía las cosas Esto le permitía tomar riesgos sin ningún tipo de miedo Así lo tildaran de loco Quieta, quieta, socia, quieta, quieta Asegúrate de que tu proyecto te apasione, así sabrás que vas a luchar hasta el final por él Bill Gates es otro duro y su principal herramienta fue eliminar de su vocabulario la palabra imposible Se dio cuenta que las ideas improbables eran mucho más llamativas para las personas Habla como Mickey, Juanfe Para terminar los dejo con esta mágica frase de Walt Disney Que no sé hablar como Mickey Si te gusta este video no olvides compartirlo y darle like, me divierte, me sorprende o me encanta Y seguirnos en nuestras redes sociales Eh, mi hija, pero qué, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!